Buenas tardes, estar con nosotros para celebrar los pequeños años Estamos a la gente linda que ha venido de Black and Free Gracias Gracias, venga esta noche La gente linda de María Venga, venga a mucha gente de María de la noche Muchas gracias Una noche muy feliz, no te odio, ¿por qué no? Gracias, venga la bonita Gracias, venga la gente linda de María De San Miguel, de San Manuel De San Sebastián, de San Juan De Olí, de Pérez, de Fernando De Montenegro, de Soto Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, 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 gracias A todos los queremos saludar A todos los queremos saludar Gracias Gracias Gracias